¿Cómo es su nombre? Estela Mari Medeot. ¿Es de aquí de la ciudad? No, soy de Colonia Carolla. Ah, bien. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo hoy? Estoy pintando en un tanque de agua y la vieja comisadilla de Dianjune. Bien, ¿y qué pinturas utiliza para esto? Acrílico y al final de todo, almizón. Bien. ¿Es la primera vez que viene a este encuentro o ya ha estado participando? No, ya he venido otro año, sí. ¿Sí? He dejado y vuelto a venir ahora. ¿Y hace cuánto que está trabajando con esto? ¿La pintura? Sí. Hace muchos años. Hace 17, 18 años. Es categoría profesional. ¿Cuál categoría profesional está? Bueno, acá sería, no sé, no lo ponen, pero está adentro. Ellos saben. Y premiado en Colonia Carolla. Claro. ¿Sobre qué está pintado? Sobre tela de lienzo. Tela de lienzo. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Gracias. Gracias.